Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos Cantando hermanos Cantando, cantando Cantando hermanos Cantando, cantando Cantando como corderos de la mana Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos las vueltas de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Música 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 Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Y por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Música Música Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Música Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Música Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma. Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz. Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz. Nos mandaste rezar el rosario Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores, para que haya paz Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores, para que haya paz Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu salva, ni con espada, ni con ejército Más con tu salva, Espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado ¡Jeje! ¡Epa! Esto va para todos los jóvenes ¡En todita Guatemala! ¡Sorato, pero para Cristo! Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, no te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chapines Allá en la Unión Americana ¡Saludos! Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre y su salvación Día a día, anuncie Canten al Señor Bendigan su nombre y su salvación Día a día, anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre y su salvación Día a día, anuncie Canten al Señor Bendigan su nombre y su salvación Día a día, anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Aclamen al Señor Toda la tierra En gritos de alegría Canten con la cítara Al son de la salmodia Y al son de las trompetas Todo el ser que respira Alaba al Señor Con platillos triunfales Con taza y tamboriles Todo el ser que respira Alaba al Señor Con platillos triunfales Con taza y tamboriles Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Todo el ser que respira Alaba al Señor Con platillos triunfales Con taza y tamboriles Con taza y tamboriles Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración gloria sea Él, gloria sea Él, gloria sea Él, gloria sea Él. Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para liberar, gloria sea Él. Tiene poder para sanar, tiene poder para matar, Gracias. 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 Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando como corderos de la mala. Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria. Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Música Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando como corderos de la mala. Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Y dando media vueltita, y dando media vueltita, y dando media vueltita, todos las vueltas de la victoria. Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias. Por las mañanas, las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Por las mañanas, las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias por ver el video 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 Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores Para que haya paz Y seguimos alabando Misión de fe Estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército, más con tu santo Espíritu Solo el amor nos unirá Solo el amor nos unirá Solo el amor nos unirá Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. ¡Epa! Esto va para todos los jóvenes, en todita Guatemala y Sorango, pero para Cristo. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría, alaben al Señor, con alegría, alaben al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, con alegría, alaben al Señor. No te avergüences, alaba al Señor, no te avergüences, alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, no te avergüences, alaba al Señor. Ama a tu hermano y alaba al Señor, ama a tu hermana y alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, ama a tu hermano y alaba al Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría, alaben al Señor, con alegría, alaben al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. No te avergüences, alaba al Señor, no te avergüences, alaba al Señor. Amar a tu hermano y alaba al Señor, ama a tu hermana y alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, ama a tu hermano y alaba al Señor. Esto va para todos nuestros hermanos chapines, allá en la Unión Americana. Saludos. Canten al Señor, un canto nuevo, toda la tierra alabe a Dios. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día. Cuenten su gloria y sus maravillas, a los pueblos y las naciones. Los cielos y las alturas, las montañas y las colinas. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación. Día a día, anuncien. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación. Día a día, anuncien. Cuenten su gloria y sus maravillas, a los pueblos y las naciones. Desde los cielos y las alturas, las montañas y las colinas. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza. Aclamen al Señor toda la tierra en gritos de alegría. Canten con la cítara al son de la salmodea y al son de las trompetas. Todo el ser que respira, alabe al Señor. Con platillos triunfales, con danza y tamboriles. Todo el ser que respira, alabe al Señor. Con platillos triunfales, con danza y tamboriles. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza. Todo el ser que respira, alabe al Señor. Con platillos triunfales, con danza y tamboriles. No se escucha la oración, la oración, la oración. Dios escucha la oración, la oración, la oración. Gloria sea a Él, Gloria sea a Él, Gloria sea a Él. Gloria sea a Él. Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para liberar, gloria sea Él Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón Música Levantate pueblo Ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levantate pueblo Ya viene tu rey Levantate pueblo Ya viene tu rey Levantate pueblo Levantate pueblo Ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levantate pueblo Levantate pueblo Ya viene tu rey Y sigue la cuña Y sigue la cuña Pero con más sabor Y sigue la cuña 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 Tengo el corazón tranquilo Y mi vida ha pasado todo Nueva criatura soy Si tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor ¿Duele algo raro o es que no comprendes? Te lo explicaré Número dos, abre hoy tu corazón Número dos, pide perdón por tus pecados Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número dos, abre hoy tu corazón Número dos, pide perdón por tus pecados Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número dos, pide perdón por tus pecados Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número tres Alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número dos Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Alabando a Cristo Magalí Abrazame tu marido Tus gozos de mi consuelo Llegué en mi llanto hasta el cielo Para estar siempre provisto En sus manos amorosa Abrazame tu marido 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando como corderos de la mana Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, todos las vueltas de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas, las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas, las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas, las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las mañanas, las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas, las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos, las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Música 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 Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Nos mandaste rezar el rosario, nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores, para que haya paz Y seguimos alabando, misión de fe Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado ¡Jeje! ¡Epa! Esto va para todos los jóvenes ¡En todita Guatemala! ¡Sorato, pero para Cristo! Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser ¡Con alegría! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Él! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Él! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Él! ¡No te avergüences! ¡Alaba al Señor! Ama a tu hermano y alaba al Señor ¡Ama a tu hermana y alaba al Señor! ¡Dare gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Él! Amar a tu hermano y alaba al señor Chuchuchuchuy, para que no se confunda Génesis, el que está sonando Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chavines Allá en la Unión Americana ¡Saludos! Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre y su salvación Día a día, anuncie Canten al Señor Bendigan su nombre y su salvación Día a día, anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre y su salvación Día a día, anuncie Canten al Señor Bendigan su nombre y su salvación Día a día, anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Aclamen al Señor Toda la tierra En gritos de alegría Canten con la cítara Al son de la salmodea Y al son de las trompetas Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Con danza y tamboriles Música 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 Dios escucha la oración La oración La oración Dios escucha la oración La oración La oración ¡Gloria sea Él! Tiene poder para liberar ¡Gloria sea Él! Tiene poder para sanar ¡Gloria sea Él! 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 Gracias por ver el video. 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 Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo, no, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo, no, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando, cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando como corderos de la manda. Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve, pero qué chévere se ve, pero qué chévere se ve. Cielo, no, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo, no, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo, no, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando como corderos de la manda. Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, y dándome media vueltita a todos las vueltas de la victoria. Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas, las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Por las mañanas, las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias por ver el video 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 Nos mandaste rezar el rosario Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores Por los pecadores Por los pecadores Por los pecadores Para que haya paz Y seguimos alabando Misión de fe Estamos de fiesta Estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Poderoso Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios No hay Dios No hay Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No hay Dios que pueda hacer las obras No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú Más con tu sangue espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tuvieras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tuvieras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado ¡Esto va para todos los jóvenes! ¡Esto va para todos los jóvenes! Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría alaben al Señor Con alegría alaben al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chavines Allá en la Unión Americana ¡Saludos! Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre y su salvación Día a día anuncia Canten al Señor Bendigan su nombre y su salvación Día a día anuncia Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre y su salvación Día a día anuncia Canten al Señor Bendigan su nombre y su salvación Día a día anuncia Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Desde los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Aclamen al Señor toda la tierra En gritos de alegría Canten con la cítara Al son de la salmodea Y al son de las trompetas Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Con danza y tamboriles Dios escuta la oración La oración La oración Dios escuta la oración La oración La oración Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Gloria sea a Él Gloria sea a Él Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para liberar Gloria sea a Él Música Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón Música Levántate pueblo ya viene tu rey Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene tu rey Levántate pueblo ya viene tu rey Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Él viene tu rey Él viene tu rey Tengo el corazón tranquilo, en mi vida ha pasado todo Nueva criatura soy Si tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor ¿Duele algo raro o es que no comprendes? Te lo explicaré Número dos Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número dos Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Música Tengo el corazón tranquilo, en mi vida ha pasado todo Nueva criatura soy Si tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor Número dos Número dos Alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Abrázame tu María Tus gozos de mi consuelo Llegué en mi llanto hasta el cielo Hasta que aparezca el día Bendice mi pensamiento Imprégname con tu amor Alivia mi cruel dolor Y mi duro abatimiento En tu seno virginal Como con Jesús hiciste Que al enemigo abatiste Víbrame de todo mal Protégeme de las cosas Que me separan de Cristo Para estar siempre provisto En sus manos amorosas Abrázame tu María Tus gozos de mi consuelo Llegué en mi llanto hasta el cielo Hasta que aparezca el día Bendice mi pensamiento Imprégname con tu amor Aliviame tu el dolor Y mi duro abatimiento En tu seno virginal Como con Jesús hiciste Que al enemigo abatiste Víbrame de todo mal Protégeme de las cosas Que me separan de Cristo Para estar siempre provisto En sus manos amorosas Y una vez más Para ti De nueva generación Entre las cosas Y una vez más De nueva generación Y una vez más Que me separan de Cristo En sus manos amorosas Que me separan de Cristo Y una vez más De nueva generación Y una vez más Y una vez más Gracias por ver el video